Si estás próximo a postular a un puesto de trabajo, no te puedes perder la siguiente nota porque aprenderás cuáles son las aptitudes que valoran las empresas antes de contratar personal. El mercado laboral es cada vez más exigente y las empresas piden demandar a sus empleados nuevas habilidades para contribuir al crecimiento de la organización. A la hora de buscar empleo, nos preocupamos mucho por la presentación de nuestro currículum, preguntándonos si nuestras actitudes serán las adecuadas como para despertar el interés en agendar una entrevista personal. Pero debes saber que ponerte nervioso evitará que tu entrevista sea natural, haciéndote cometer errores en tu comportamiento. Las principales actitudes que debe tener un postulante frente a una empresa o frente a una convocatoria de trabajo tiene que ser fundamental porque ahora las empresas, hay empresas internacionales que llegan con personal que hablan en todo el idioma. Lo principal también tiene que ser proactivo, tiene que ser también honrado, polivalente también. Aparte del área que tiene, que sabe, que maneja, tiene que también diferenciar a otras áreas, manejables. El lado humano, más allá de la experiencia o los conocimientos técnicos, será otra de las actitudes que más valorarán los responsables de recursos humanos. En orden de importancia, la actitud se encuentra en primer lugar, seguida de la experiencia y la formación. Toda empresa, cuando hay una convocatoria, dicen, bajo presión, ¿no? Vemos a qué capacidad o qué habilidad tiene el trabajador frente a un área, ¿no? Pero si necesitas, vas a entrar a un área donde ahí tienes a cargo 20 trabajadores obreros, ¿no? Que tienen diferentes carácteres, tienen diferentes formas de pensar. Tú tienes que lidiar con eso. Entonces, es una presión para ti, para que tú puedas manejar esos 20 obreros, ¿no? Incluso llegando a una capacidad hasta manejar tus 50 obreros, ¿no? El negativismo y las actitudes pesimistas son contagiosas y pueden transmitirse de un colaborador a otro. Estas actitudes pueden provocar desconfianza, problemas, peleas, pérdida de compromiso e incluso disminuir la participación de la plantilla en los proyectos de la organización. No ser tan afeccionista, ¿no? No ser tan confiado. Siempre tener una especie de defensa donde tú puedes, oye, pensar bien las cosas y tener una situación de laboral que se pueda dar, ¿no? Y de ahí, pues, la puntualidad, ¿no? Ser responsable son ya básicos, son comunes, pero tenemos que tenerlo también siempre en cuenta, ¿no? Temos la capacidad que ellos tienen en subvolverse, ¿no? Cómo son, cómo maneja un escenario frente a una entrevista, ¿no? Porque tú no vas a lidiar con una máquina, vas a tener que tener contacto con personas, ¿no? Lidiar con eso, una buena comunicación, ¿no? Eso es lo más importante que otro juego vemos en una entrevista, ¿no? Aparte de la capacidad laboral y de las habilidades laborales que ha venido desempeñando, ¿no? Dependiendo del perfil que busca cada empresa. Ahora que ya conocemos qué actitudes debemos tener, es tiempo de ponerlas en práctica y estar dispuestos a trabajar y aprender día a día en nuestro centro laboral o prepararnos para nuestro próximo empleo, donde tendremos un amplio escenario para demostrar todas nuestras capacidades. Al principio entran con mucho miedo, con mucho temor, porque dependiendo de las preguntas nosotros podemos hacer, ¿no? Pero por lo que nosotros vemos la capacidad y el desembolimiento, ¿no? Frente a la entrevista, ¿no? Aparte que tener un buen currículo, que significa que una experiencia laboral muy amplia, ¿no? Y que realmente tengas unas buenas referencias en las empresas, ¿no? Nosotros también filtramos las referencias en las empresas, ¿qué tal fue mi vida empresa, no? Dependiendo de eso, puedes considerar que estás apto para ejecutar en una empresa el área que tú estás buscando, ¿no?